¡Gracias! 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 Bienvenidos al planeta, cinco mil inmensas ferias Donde suelo este cristal, el cielo está muy cerca Nubes de metal que te quema Inmersos en la oscuridad, mi sombra queda atrás Y los que entran se quieren salir Y los que nunca han venido no sueñan más que con venir Y los que están dentro se quieren marchar Y los que se marchan no sueñan más que con poder regresar Después de muchas noches sin dormir Me he dado cuenta que yo también me quiero ir Aquí no hay quien se entienda Tengo que escapar, como sea Inmersos en la oscuridad, mi sombra queda atrás Y los que entran se quieren salir Y los que nunca han venido no sueñan más que con venir Los que están dentro se quieren marchar Los que se marchan no sueñan más que con poder regresar Un rato en el planeta, cinco mil inmensas ferias Donde suelo este cristal, mi sombra queda atrás Nubes de metal que te quema Inmersos en la oscuridad, mi sombra queda atrás Y los que entran se quieren salir Y los que nunca han venido no sueñan más que con venir Los que están dentro se quieren marchar Los que se marchan no sueñan más que con poder regresar Regresar Tasha Peña Ate Tasha Peña Jicar No Ate Med Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.